y y y y y y y y En la caja de comentarios, tú sabes que no se puede quedar, tú no sabes. Esto es lo que pasa. Yo no tengo ganas de fama, pero hay mucho rapero que me lo haga y dejen el drama, dejen la escama. Ya tú sabes bien que voy rapeando y no haciendo el ridículo, sino a veces me agarro los testículos para empezar y empezar a escribir un capítulo de mis versículos que no son de la Biblia, sino de una cosa que se llama lírica. Le doy clínica, como le da aquí con el doctor. Ya tú sabes que le vamos a meter con mucho sabor y con esta rima como está. Señores, hay un lío con el audio, ¿verdad? Hay un maldito lío con el audio. Se escucha doble. Y ahora, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha normal o se escucha doble? Está malo el sonido. Ya, maldita sea. Este es el lío que tenemos con la cuestión de... Se oye mal. Y ahora, ¿cómo se oye? Doble también. Dos veces se escucha. Ya. Bien ahí. Ya se arregló. Se escucha bien ahí. Ay, Dios mío. Padre celestial. Iniciamos entonces. Vamos a iniciar. Vamos a un segundo. Dime. Ya se oye. Se oye bien. Fue que me hicieron un lío al principio. Está bien. Ok. Hay un bobo al principio. Es el doctor Natra que está ahí. Saluda, doctor. Está bien. Saluda. ¿Oíste? Saluda. Ah, bendiciones. Lo quiero a todos. Aquí estoy viéndole y esperándote aquí en New York. Ok. Un abrazo. Vamos para allá. Te quiero. Me puse de creativo. Pensando que soy un DJ. ¿Vieron el huevo que puse al principio? Ok. Déjenme pasar ese huevo. Porque estaba R de Javi aquí seteándome el OBS. Estos audífonos inalámbricos también me han traído un bobo. Pero nada, vamos a iniciar con Cancelbero. Caso Cancelbero. Miren, sorprendentemente o de manera sorpresiva, la Fiscalía de Venezuela, esto salió en de último minuto, anunció este sábado la reapertura del caso sobre la muerte del reconocido cantante de rap Tyron González, mejor conocido como Cancelbero, quien falleció en el 2015, tras caer de un edificio. Inicialmente, los medios atribuyeron este hecho a un suicidio. El Ministerio Público de Venezuela ha designado la Fiscalía 85 Nacional Plena para reabrir el caso del ícono artista. En base al clamor de familiares y amigos, anunció el Fiscal General Tarek William Saab en un mensaje en Twitter, en X, anteriormente Twitter. Cancelbero, señores, ha sido una de las muertes más misteriosas, uno de los fallecimientos más mediáticos sorprendió al mundo cuando ese enero de 2015 nos levantamos con la noticia de que Cancelbero había fallecido. Recuerdo que vi la fuente de la noticia en lapatilla.com que es un website venezolano y cuando vi que lo publicaron ellos, dije, bueno, parece que es cierto. Nos sorprendió mucho la muerte de Cancelbero meses antes. Había estado en una entrevista donde él en el intro aquí quise joder con el freestyle que hizo en el instrumental de Capel Doe. Creo que una de las cosas más icónicas que se ha hecho en Alofoque, que ha hecho Alofoque Radio, es que este rapero, Cancelbero, escupiera, como se dice en el mundo del hip hop, en un instrumental como Capel Doe, que para mí es el instrumental más famoso de la música. Urbana Dominicana. Todo el mundo reconoce el instrumental de Capel Doe. Entonces, estoy presentando Rolling Stone hizo un listado de los 50 grandes en la historia del rap en español y Cancelbero lo colocaron como el número uno y dice Rolling Stone que con letras profundas hay una voz inconfundible. Déjeme ponerlo un poquito más para que ustedes nos vayan a poner ciego y una actitud de sólida autenticidad. Cancelbero necesitó poco tiempo para convertirse en una de las figuras emblemáticas del rap en América Latina. Sus canciones cuentan historias complejas y oscuras. Son reflexiones cédulas en torno a la vida, la muerte, la injusticia y las calles. Su sensibilidad social resulta evidente en canciones como Guía para la Acción. Entiendan que yo no soy un tutor, solo soy un chamo con valor que quisiera un mundo mejor. Soy alguien que se molesta cuando ve personas cuya meta es un carro lujoso en vez de una mejora. Me imagino que una casa. Y es que también quiero mi casa con piscina, pero más quisiera no ver más niños en la esquina. Miren, Can, señores, con sus letras oscuras, profundas, muy personales, captó la atención de toda Latinoamérica, Europa, toda habla hispana. Hasta el punto de que se ha convertido en una leyenda aún después de muerto. Y quiero contar un poquito de nuestra vivencia con Can Cervero. Ya que aparte de la entrevista conocimos un poco de Can Cervero porque compartimos con Can Cervero mientras estuvo aquí en República Dominicana. Oiga, escuchen el formato de Can, de cómo él manejaba su carrera. Can Cervero no monetizaba la música. luego de su muerte es que entran a las plataformas de Spotify, Apple Music y todas las plataformas de streaming, su música cala ahí, entra. Y hay un dominicano envuelto en ese lío que le voy a explicar ahora en breve. Pero Can Cervero simplemente utilizaba Twitter, utilizaba YouTube y utilizaba Instagram de vez en cuando, muy rara vez. él llegó a República Dominicana y aparte de brindar un concierto que con poca promoción se llenó miles de personas, él también conoció el país. Estuvo por allá, por el Cibao y por el norte del país conociendo las playas. Increíblemente, uno de los colaboradores número uno de Lápiz Consciente, Alfie Fatt, fue quien me trajo a Can Cervero aquí a Santo Domingo. Escuchen ese dato, nadie lo sabía. Yo creo que ni el doctor se acuerda de ese dato. Alfie Fatt es que me trae a Can aquí a los foques radio. Alfie Fatt, un saludo a Alfie Fatt que lo vi con el nene en el concierto de Halloween aquí en Blue Mall y le di su respeto y su cariño. Muchacho trabajador Alfie Fatt. Alfie trae a Can, ya Can conocía de a los foques radio. Yo de por sí tengo una visa venezolana que saqué porque yo quería traer a Can Cervero de gira República Dominicana como su fanático. Entonces, pero no se dio. Entonces, resulta, el primer evento de a los foques iba a ser con Can Cervero para que tú veas lo que va a pasar en el Madison el 21, si Dios quiere, iba a ser con Can Cervero, pero no se dio. Pero sí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Can Cervero allá en a los foques radio. En cabina y Can en Cacú, casi no votan de Cacú porque mientras él brindaba la entrevista, miles de personas se apersonaron afuera de la emisora, señores, y desbarataron una puerta del parqueo con los zapatos y los tenis, jodieron toda la pintura de la emisora y no sé si recuerda el doctor Nastra o alguien que estuviera ahí, que hay mucha gente con fotografías con Can Cervero, él se tomó más de mil quinientas fotografías esa noche. Teníamos hasta tres teléfonos en la mano, así, pa, pa, porque nosotros quisimos respetar todas las personas que se movilizaron a Cacú 94.5, 27 con Defiyo y todo el que fue ahí se tiró una foto con Can Cervero, todo el mundo, pa, pa, y Damian tiró fotos, doctor tiró fotos, yo tiré fotos, estábamos hartos de tirar fotos, pero todo el mundo se tiró fotos y él aceptó con un gesto noble esto de tomarse la fotografía con todo el mundo y muchos dominicanos tenemos fotos con Can Cervero. Entonces quiero mostrar aquí Wikipedia que dice sobre su fallecimiento lo que se dice de manera oficial sobre su fallecimiento lo oficial hasta ahora antes de reabrir el caso porque con esto de reabrir el caso van a llamar nuevos testigos o testigos que estuvieron ahí van a exhumar el cuerpo o sea lo van a desenterrar para hacer una 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 autosia nueva van a armar el caso de nuevo que de paso déjame poner esta escena quiero quiero señores que en la caja de comentarios traten de explicarme no explicarme a mí sino ustedes expresen por qué ahora el fiscal de Venezuela o la fiscalía o el ministerio público venezolano destapa esto de Can Cervero mucha gente estaba pidiendo esto hace tiempo mucha gente estaba pidiendo esto pero por qué este preciso momento mucha gente habla de que de bola de humo por una cuestión de unas elecciones que hay allá en Venezuela o si realmente habrá una si realmente una investigación sincera en torno a este caso que no estuvo muy claro hay muchos detalles que vamos ahora a tocar en torno a eso que se han tocado pero vamos a tocar ahora de una manera más profunda mucha gente habla de bola de humo como es un artista famoso un pedido popular dicen que van a reabrir el caso pero qué tanta sinceridad habrá con esta nueva investigación entonces vamos a ver qué dice dice la parte oficial que el 20 de enero del 2015 Can Cervero fue encontrado muerto en las afueras del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello en Maracay existen versiones contradictorias sobre su muerte una versión supone Can Cervero se había lanzado desde el décimo piso del edificio en un principio se dijo que el rapero se encontraba en el apartamento de Carlos Alberto Alfonso Molnar un bajista de la banda de reggae Zion TPL hay dos víctimas Carlos Alberto Alfonso bajista de la banda de reggae Zion TPL quien era su amigo y compañero de trabajo con la intención de ayudar a Can Cervero ya que sufría de esquizofrenia y estaba pasando por un grado de aguda depresión esa parte yo yo no viví con Can Cervero ni soy eh un familiar de Can Cervero ni tampoco soy un tipo que soy un si amé de Can Cervero pero los días que yo compartí con Can Cervero en los días que yo compartí con Can Cervero que fuimos a comer y todo eso y estuvo en mi apartamento yo conocí una persona tranquila yo conocí una persona enfocada hasta tímida se podría decir súper tímido para tú sacarle una palabra a Can Cervero o que entrar en una conversación tenía que ser un tema que le interesara él no era un tipo que se daba a notar cuando llegaba a un lugar era súper bajo perfil súper tranquilo jugamos playstation una tarde entera hasta yo tenía un pequeño estudio en mi apartamento ahí en las praderas y él también como que escuchó música de aquí y tuvimos varios días como te dije compartiendo y en ningún momento me dio que era un tipo crizofrénico y en ningún momento me dio un tipo que tenía depresión al contrario un tipo que vivía la vida porque cuando él vino a República Dominicana retomando el tema de cómo él llega aquí él conoce creo que las playas de Cabarete se quedó en un hotel en un hotel señores en aquí en la zona colonial un hostal no un hotel un hostal es un como un pequeño hotel sin lujos con lo básico él ni quiso con la altura de su de su vaina de su altita quedase de su altitaje quedase en un hotel de lujo aquí no quiso ni cuatro estrellas ni tres estrellas y él se quedó en un hostal en el conde tranquilito señores y yo le ofrecí dije mire vamos para tal hotel y él dijo no yo estoy bien aquí o sea era un tipo de gustos sencillos de gustos sencillos era Cam entonces esta parte de esquizofrenia de depresión eso me llamó mucho la atención y nunca se había escuchado tampoco eso de él ni en entrevistas ni personas cercanas y que su familia lo dijo también en su funeral y en su y en su en el entierro allá en su sepultura de que él no sufría de eso de depresión ni nada de eso yo no he visto una receta de un médico que le haya a él eh recetado señores alguna alguna medicina para esto de la esquizofrenia o depresión yo no he visto un médico que ha salido diciendo yo lo traté de depresión o de esquizofrenia no ha salido nada de esa evidencia dice que además estaban celebrando el cumpleaños de la hija de Molnar pero este pero esta no se encontraba en el apartamento o sea están celebrando un cumpleaños de alguien que no se encontraba en un apartamento dice que Molnar fue asesinado eso es lo que dice la parte oficial hasta ahora el mismo día por apuñalamiento escuchen este que esta es la pieza clave esta es la pieza clave del caso Natalia Améstica que es María Natalia Améstica Moraga esposa del 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 bajista y única testigo del incidente también declaró ante las autoridades que Cancelbero había entrado a su habitación apuñalando a Molnar en reiteradas ocasiones para luego suicidarse lanzándose por la ventana oigan esto celebrando cumpleaños de alguien que no está en el apartamento Cancelbero entra de la nada a una habitación a una habitación entra de la nada y apuñala al esposo y arranca para una cocina y se tira de un décimo piso y se suicida entonces seguimos aquí diciendo que el defensor del pueblo de Venezuela en ese en ese entonces ahora él es fiscal Tarek decidió abrir el caso bueno parece que reiniciaron perdón reeditaron lo de su fallecimiento aquí en Wikipedia pero sepan señores que la única testigo del caso la señora Natalia se mudó para Chile se fue de Venezuela señores se fue de Venezuela la única testigo que puede arrojar luz sobre este tema que me imagino que la llamarán la fiscalía para que declare que creo que la única que tiene la verdad absoluta sobre este tema es ella la señora Natalia yo hablé con ella en varias ocasiones por WhatsApp nunca quiso acceder a una entrevista nunca nunca me quiso dar una entrevista hablé con ella en reiteradas ocasiones pero nunca me quiso brindar una entrevista hay muchas personas que se me han dicho de todo por el título que le puse a esto de de este de este en vivo cancelvero coqueteaba con mi mujer aquí la evidencia mira yo tengo una hipótesis de la muerte de Khan y voy a unir algo que yo viví con él y tengo testigos núcleo Salomón el doctor Natra y deja buscar el video en youtube de nuevo cuando él está en el en vivo allá en a los foques y es que Khan era pícaro era un tipo pícaro era un mírenme esta fotografía es una fotografía que nos tomamos en Adrian Tropical en Adrian Tropical nos tomamos esa fotografía luego de la entrevista de a los foques yo lo invité como un fanático no ni un entrevistador ni nada de eso un fanático lo invité a cenar y fuimos a Adrian Tropical que siempre está abierto 24 horas pasenme cena gratis denme cena y comida gratis que le estoy dando una payola dura fuimos a cenar y ahí estaba el doctor Natra estaba núcleo Salomón fanáticos del hombre fanáticos y resulta que yo estoy sentado al lado de él y frente a él está nada más y nada menos lo voy a mostrar ahora que esta joven llamada Charili Elvarado esa foto se tomó ese día allá en a los foques radio ella estaba en camina el video se subió un primero de diciembre fue un 30 de noviembre que hicimos la entrevista se subió el video al otro día pero ella estaba ella estaba en cabina yo estaba recién conociendo a Charili en ese entonces que de paso Charili hizo un gran negocio conmigo tú sabes cómo fue que Charili me conquistó a mí colorcito de piel ojito bonito gringa que nació en Boston trabajaba en concenter y yo pensaba que era popi tú sabes yo de granado y el agarro y me llevo dos espaguetis con camarones en días consecutivos y en ese entonces dije uno batido a los foques radio cuando yo vi que esa me llevó dos espaguetis servicio de espaguetis con camarones de ahí de acrópolis caro dije yo esta tipa tiene cuarto esta jeva tiene cuarto pero adivinen era una de granada igual que yo y yo diciendo a los muchachos ligue una tipa con la moña el dinero y esta ready la tipa esta ready porque me llevo dos servicios de espaguetis diablo con con camarones y mira la hora viviendo aquí para empanear me hizo una jugada tú sabes que uno lo que cenaba era di que di que unos chimios antes de unos pan con chocolate antes de entrar a los foques y me llevan estos camarones con el espagueti digo yo estoy ligado tengo la pampara prendida mentira una de granada es un consente él trabajaba entonces ese día retomando el tema diablo ya que me acuerdo de esos mequillos ya dos espaguetis oye maldita sea dos espaguetis con dos espaguetis se volvió rica con dos espaguetis dos espaguetis invirtió dos servicios de espaguetis seguro empeñó algo en la casa y en millonaria increíble como me jugó diablo pero nada mataron un soldado miren ese día se tomó esa fotografía en la cabina y en el minuto perdón en el segundo cuarenta y seis dice una chica linda veo aquí le digo mi amor dice cancelvero en el freestyle porque no le quitaba los ojos de arriba a la jeva el viejo cancelvero no le quitaba los ojos de arriba a la jeva y yo mirándolo pero fanático al fin y uno grupio al fin yo hasta se le entregaba como Trujillo así tráeme la mujer tuya yo se la llevaba allá al hostal allá en la zona colonial en señal de sacrificio tenga tenga can llévesela total y no a cancelvero yo se la llevaba yo mismo tenga can es suya entonces no le apiaba señores la mirada a Charili de arriba ni en el restaurante ni allá en la cabina de a lo foc donde era cacu ahí entonces yo digo que el hombre era pícaro el tipo no es que era fresco pero si la jeva estaba bacana él te la miraba te le caneaba le caneá entonces regresando a la parte oficial según wikipedia que dice que el tipo discúlpenme el de la banda verdad que es una víctima no bajista carlos supuestamente ven para mi casa que el tipo sufre y sufre y está en depresión dale para acá estamos celebrando un cumpleaños de la hija que no se encontraba en el apartamento o sea no hay niños hay tres adultos en un apartamento entonces dice la parte oficial que él fue asesinado ese mismo día por apuñalamiento natalia que es la que sabe del lío full ella natalia natalia esposa de carlos y la única testigo declaró que cancelviro entró apuñaló al esposo y luego se tiró del décimo piso ella podía decir lo que sea señores y era la única persona que estaba en el lugar de los hechos ahora según mi experiencia que yo viví de la picadita de ojo a chari en la vaina del piropeo en el freestyle y todo eso para mí santiago matiá garcía que compartí con can él no era crizofrénico él no subía él no sufría de depresión ok escúcheme no era crizofrénico él no sufría de depresión para mí para mí hubo para mí esa es mi versión mía natalia yo tengo un par de pesos no me demandes esta es una versión que yo entiendo la mía tres adultos supuestamente celebrando cumpleaños de una hija que no estaba ahí no había nadie para mí cancelvero guayetío o estuvo algo íntimamente o algo con 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 natalia para mí cancelvero esa noche tuvo un roce íntimo con natalia en una dormida que dio el señor carlos en paz descanse esa es mi versión él se levanta encuentra este escenario de traición porque cancelvero es cancelvero tipo pícaro bacano natalia a lo mejor tú sabes el que está prendido es cancelvero el tipo un poeta o hermoso ojos verdes y de todo hay una discusión hay un juidero apuñalan a carlos quien hay que ver si fue natalia porque cancelvero si buscan la fotografía del apartamento él se tira de una ventana de una cocina una ventanita así hay 100 ventanas en el apartamento él buscó una ventana pequeña de una cocina y se lanza y cuando él cae él cae con los pantalones que él tenía puesto a mitad así como por las rodillas señores para mí lanzaron a cancelvero de la ventana cancelvero no se suicidó y para mí natalia tuvo un pleito con carlos y carlos resultó muerto y como ella la única que está viva la única que puede dar una versión de los hechos estamos hablando de que entonces can queda como un asesino esquizofrénico ella queda como víctima y carlos como víctima carlos víctima carlos es víctima pero para mí cancelvero lo lanzaron de de esa ventana porque había muchas ventanas para él lanzarse de una ventana pequeña una discusión fácilmente entre carlos y natalia y natalia mató a su esposo porque se fue de venezuela y no ha dado la cara no ha dado entrevista ni nada porque cancelvero tenía para qué tú te vas a lanzar con los pantalones abajo ok me voy a suicidar maté una persona en una habitación de 100 ventanas que hay en ese apartamento en la sala en todos lados en las mismas habitaciones habían ventanas como yo voy a arrancar para la cocina a buscar la ventana más pequeña para lanzarme con los pantalones abajo quien me explica eso qué base lógica hay en esa versión díganme un ataque de esquizofrenia de un momento a otro que nunca se había escuchado de eso no hay un médico que ha evaluado eso no hay un médico que ha dicho yo trataba cancelvero de esquizofrenia no hay una receta que se ha mostrado hasta el día de hoy médica con con el nombre de cancelvero de un especialista que lo medicó no no ha sucedido eso y él se tira con de la ventana más pequeña más pequeña que hay en ese apartamento con los pantalones abajo no entiendo o había una cuarta persona también no se sabe lo que sí yo sé que él no sufría de esquizofrenia ni de depresión y la que tiene la historia real de lo que sucedió ahí es la señora Natalia que se fue a vivir a Chile no estoy hablando de estupidez según estoy leyendo ahí estoy convencido de esa de esa de esa versión porque ustedes ninguno conocieron a cancelvero el cancelvero que quieren vender a él un tipo esquizofrénico como el joker que no lo ve era un tipo tranquilo y todo ahí hubo eso fue un crimen pasional ahí hubo pasión él no se suicidó cancelvero no se suicidó no coloco fotografía del lugar de los hechos por panojo de Jutsu pero si lo buscan él cayó con los pantalones abajo y cuando vi la fotografía de donde él supuestamente se lanzó que fue en una cocina una pequeña ventana en ningún momento me dio que fue suicidio ahí hubo un guayeteo y me disculpan las personas que familiares amigos y eso la memoria de los artistas y eso pero es un caso extraño y Natalia para mí tiene que ver 100% con el tema y ella mintió a las autoridades porque era la forma más fácil de ella salir del lío hay que ver si el cuchillo que se usó tenía las huellas de Kahn todo eso todo eso tiene que salir a relucir hay que ver si realmente la evidencia existe que se puede estudiar por eso estoy hablando de que si este realmente va a haber una investigación oficial que tan sincera será esta investigación que de paso pensé que Apache iba a sustituir a Kahn Cervero a nivel de liderazgo del hip hop venezolano y no es así y le voy a contar en breve lo que sucedió con la música de Kahn Cervero y como un dominicano se hizo rico con la música de Kahn Cervero voy a poner el número de teléfono ahora para que llamen la gente llame dame un segundito y den su versión de los hechos según su punto de vista si han estudiado el caso y si realmente son fanáticos de Kahn Cervero saludo a Mike que está por ahí y de media también Doc dime papi tú estás viendo el programa ahora mismo bajé porque voy a viajar ¿qué pasó? ok tú escuchaste un poquito de la versión que yo entiendo que existe en torno a la muerte de Kahn Cervero sí lo que siempre tú y yo hemos hablado que tú me has contado siempre ajá tú que conociste Kahn tú era un tipo que tú lo veías como esquizofrénico o que sufría de depresión realmente para mí no yo lo que sí veía realmente que tú y yo lo hablamos mucho de eso era como él se quedaba mirando como cuando él tenía interés por algo él te clavaba la mirada o le clavaba la mirada a esa persona y se veía detrás de eso que había no sé un pensamiento como muy profundo y a mí me daba miedo te lo digo en el corazón recuerdo que tuvimos la conversación cuando tú estabas diciendo lo de Char y de cómo él se quedaba mirando y honestamente nosotros nos quedamos como que mierda loco es como raro tú sabes pero yo no pudiera decir que él sufría de depresión ni nada de eso yo no cuando lo conocí no viene de eso de hecho él nos trató muy amables y se reía mucho allá y se vio muy amable cuando fue allá la cabina tú sabes que me acaba de escribir una amiga que es bien fanática de Cancelvero y me habla de que yo no puedo afirmar eso que yo supuestamente no quiero meterme en problemas con el gobierno venezolano pero tú sabes lo que él cantaba y lo que él hablaba le llamo ahora doctor Cancelvero era un tipo que estaba destapando realidades de Venezuela era un tipo que cantaba tenía un compromiso con la sociedad venezolana y con los pobres y él estaba despertando conciencia pero él estaba viajando el mundo señores y esa también esa teoría de que el gobierno venezolano utilizó este escenario para matar a Cancelvero me resulta menos creíble que la versión que yo mantengo por lo que yo viví con él y lo que yo entiendo de que fue un crimen pasional señores 100% eso yo lo lo creo o sea yo estoy hablando a título personal yo estoy hablando a título personal no tiene que todo el mundo tiene que tener un una opinión personal no colectiva según lo pícalo que él era y un galán un tipo huemoso no dudo de que la señorita María Natalia le estuviera conqueteando Cancelvero esa noche tres adultos pudo haber guayeteado pasaba algo en la cocina el tipo se levanta encuentra la escena se arma el lío tira a Cancelvero por la ventana y mismo fupa abajo porque tenía los pantalones abajo y se arma un pleito en la cocina y fácilmente Natalia María Natalia mató a su esposo y quien fue entonces que lo mató Cancelvero esa es lo que esa es mi versión mía que yo no la tengo aquí desde hace años porque viví momentos con el tipo y vi como él como eran las mujeres con él y como él las miraba o como él tiene una mirada hechizante y eso 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 es algo para mí que tiene mucha lógica eso de que el gobierno armó un escenario así para matar a una gente puede suceder en Venezuela puede suceder todo porque hay un régimen que manda ya 100% pero esta versión pasional yo creo que es algo más viable según mi punto de vista porque la ventana señores de donde él se lanzó para mí lo es todo hay muchas ventanas había muchas ventanas según yo vi en las fotografías de la escena y él buscar la ventana más pequeña y los pantalones abajo tres adultos celebrando un cumpleaños de una hija del 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 señor Carlos que no estaba o sea era como una escena perfecta de tres adultos para que pasara algo pasional creo yo voy a dar el número de teléfono para que llamen señores y vamos a hablar yo no estoy abajo de una patana ustedes ninguno conocieron a Cancelero ni trataron con Cancelero ninguno ninguno lo trataron 829-526-4736 829-526-4736 llamen vamos a hablar acerca de que entienden ustedes que pasó con Cancelero para mí pasional para mí es un tema de índole pasional y él no se suicidó llamen corillo mucha gente está mucha gente está aquí participando de TikTok ah bueno dice ella aquí que que él tenía golpes que había sido golpeado él se lanzó de un décimo piso realmente las fotografías que salieron a relucir a la luz pública en esos días fueron una fotografía horrorosa señores muy horrorosa mucha gente la chaca supuestamente la muerte de Can al gobierno pero yo voy con lo pasional 100% el tipo era espléndido ok ven vamos a hablar con mi amiga Génesis vamos a ver que dice Génesis vamos allá noches conspirativas hacen a los foques dime Génesis hola dime yo tengo una versión que es lo último que se ha sabido del caso antes de que el caso se abriera ok mira para entender el contexto Carlos Molnar era el reciente productor musical del Can se decía que él no tenía buenas relaciones con su cuñado con Guillermo Améstica el hermano de Natalia él era el dueño de una productora de eventos junto con Natalia que se llama Cana Producciones entonces Molnar no era del agrado de su cuñado lo consideraba un parásito ya que vivía en el apartamento de su hermana Natalia quien por cierto ya tiene un hijo con otra persona y alegaba que ella lo mantenía y existían conflictos entre ambos entonces sin embargo Natalia la familia Améstica les otorga un préstamo para cubrir los gastos de las giras del último trimestre del año 2014 al regresar Can Cerbero presuntamente manifiesta que se quiere separar de Molnar para trabajar con otra productora distinta por su cuenta situación que anonja al hermano de Natalia Guillermo según Can Cerbero él no estaba a gusto de trabajar con los Améstica por ser unos enchufados del gobierno y que dicha situación le perjudicará más adelante ya que había presiones para que Can Cerbero se presentara en eventos pro gobierno y todos sabemos que él no era de ahí entonces la noche de los homicidios en la fiesta del cumpleaños de la hija de Natalia el hermano de Natalia le exige a Carlos y a Can Cerbero que le retorne el préstamo y hubo cruces de palabra entre ellos y como que discutieron ¿qué testigo avala eso? esa discusión bueno no sé pero déjame terminar rápido dale está bien entonces supuestamente Guillermo se va al hermano de Natalia y le dice a Natalia que se llevará a sus hijos con los abuelos al regresar supuestamente él ingería sustancias y regresó con tres sujetos y se reunieron dos con ellos dos de ellos se llevaron a Can Cerbero a su apartamento que quedaba en otro sector a buscar parte del dinero entrando al apartamento Natalia y Guillermo en estado de ira se dice que él fue quien agredió a Carlos por la espalda y cuando regresan con Can Cerbero los otros dos hombres lo que pasa es que esta es la última versión que se sabe pero como no había cámaras ¿y qué dicen los vecinos? porque tienes un movimiento en un edificio ¿no? sí es lo que te digo entonces esa versión es que ese edificio también se sabe que es de propiedad de los Améstica porque ellos tienen muy buenas relaciones allá en Venezuela ok entonces cuando regresa con Can con los dos hombres según la versión que tú dices esos dos hombres se saben que eran planearon toda la cortada eran se hicieron como de sicarios del hermano de Natalia y eran unos escoltas del gobernador del estado de Aragua y amigos de la familia Améstica y eran tres escoltas funcionarios activos del SEBIN y esa es la última versión que se sabe ok ¿qué hicieron ellos con Can ellos fue que lo lanzaron entonces de la ventana? sí ellos se dice que ellos lo golpearon y ellos fueron que lo lanzaron pero el hermano de Natalia se dice que tiene mucho que ver incluso él fue que dio las declaraciones cuando ocurrió todo ella nunca quiso dar declaraciones y él fue que habló y dijo que él era esquizofrénico entonces creo que a él habría que investigarlo ella vive en Chile yo hablé con ella varias veces ella viviendo en Chile no quiso brindar declaraciones nunca yo quise buscar una parte oficial de ella esa versión donde hay un foro de Cancelver tú eres muy fanático de Cancelver hay un foro donde hablan de eso si está en YouTube en una página de Hip Hop venezolano hay nombres de los supuestos sicarios y todo eso no este yo trato de resumirlo pero es un poco largo y si hay nombres entonces ¿por qué tú crees que se abrió reabrió el caso? se dice que el cabecilla de estos era René Efraín Rojas asesinado en el no eso no una cosa ya para finalizar para darle paso a más gente somos 60 mil delenga me gusta cabrones delenga me gusta que esto está duro hoy ¿por qué tú crees que quieren reabrir el caso? ¿sería sincera esta investigación? ¿tú entiendes? ¿clara? bueno los que somos fanáticos reales de Cáncer pero sabemos que por lo que él cantaba y lo que él predicaba no era una persona capaz de asesinar a alguien ni de hacer lo que hizo sus fanáticos sabemos que él es inocente pero viniendo de Venezuela esa investigación no estoy segura de que sea 100% sincera o de que se tenga la intención de esclarecer mira aquí estoy leyendo dale dale sí dime si Natalia que es la única testigo que estaba ahí no y la versión y la versión y la versión que yo que yo creo que que es la más viable de que hubo hubo un crimen pasional ahí si se sabe de que Cancervero tuvo muchas mujeres que era muy enamorado pero de ahí si si él sabe que por ejemplo que esa chica es tuya es tu pareja no creo que él sea capaz de traicionar tú no compartiste con él mirar es mirar es gratis si alguien se ve bien se ve bien pero no creo que él vaya a pasar una línea de faltar el respeto no tú no lo conociste mi vida no le estoy faltando a Can ni nada pero dije era un tipo bien pícaro por eso fue que enlacé la historia que yo viví a título personal con con los hechos que estoy viendo según la parte oficial de tres adultos y toda la vaina y todo eso esa esa parte yo la entiendo 100% esa es mi versión según lo que yo viví ya la cuestión de de que si el gobierno venezolano eh tuvo que ver con la muerte de él entonces yo de corazón no creo que esta investigación si se reabre va a ser sincera de ningún tipo bueno yo estoy segura de que ahí había más personas no solamente ellos tres y todo estaba muy raro no sé coincidimos en que él no se suicidó coincidimos en que él no se suicidó verdad sí correcto él no se suicidó ni tampoco asesinó a Carlos ¿por qué no se suicidó según el punto de vista de ustedes los cancelveros super fans por allá? bueno porque él predicaba que nunca se mata la gente aunque piense diferente que la paz es lo más inteligente no él tenía una novia super linda él no tenía necesidad de hacer algo así y a él lo invitaron a esa casa ahí parece que había un plan porque a él lo invitaron había un cumpleaños de los niños los niños no estaban ahí entonces todo parece que fue planeado las cámaras no estaban funcionando del lugar había un dinero que se desapareció se decía que él tenía varios días supuestamente en la casa él fue ese día o tenía varios días porque yo leí que tenía varios días o eso fue lo que lo que se se ventiló en el 2015 bueno mira yo no lo conocía tú lo conociste más que yo o sea personalmente pero las personas que sí lo conocían a él sus amigos cercanos dicen que él no hizo lo que dicen y por sus canciones que él nos cambió la vida a muchos yo no creo que él haya hecho eso ni de que sea clima impasional ni nada bueno gracias al fan bass de Cancelvero miren vamos a leer algo aquí señores interesante que mi hipótesis mi hipótesis todavía la 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 mantengo la mantengo al cien miren dice aquí que los familiares de Cancelvero desmintieron dicha conjetura dichas conjeturas de que eres esquizofrénico y todo eso aludiendo que el artista no tenía ninguna enfermedad mental no la tenía también alegaron que cuando se encontró el cadáver de rapero este no poseía en las manos la cantidad de sangre que debía tener si realmente hubiera asesinado apuñaladas a molnar y que por alguna extraña razón su cuerpo fue encontrado con los pantalones por debajo de las rodillas y las cámaras de seguridad del lugar estaban apagadas su cuerpo fue llevado a la morgue en la organización caña de azúcar y luego sepultado en el cementerio metropolitano de Maracay escucharon las manos la cantidad de sangre que hay que ver el cuchillo el ADN hacerle prueba ADN todo eso estamos hablando también de que tenía los pantalones por debajo de las rodillas eso es un hay dos elementos aquí bien importantes señores bien importante la ventana déjenme buscar señores la ventana de donde se lanza supuestamente cancelero que es muy pequeña había más ventanas señores porque buscar una pequeña ventana de una cocina señores porque buscar la ventana de una cocina mano de una cocina en una cocina una ventana pequeña donde había muchos más ventanas aquí estoy viendo algunas imágenes no hay imágenes concretas no hay imágenes claras desde dentro del dentro del edificio un edificio rarísimo bien cerrado que difícil ok esto es esto es esto es esto es vainita esto es google esto es google señores esto es google esto es google google miren aquí este es el edificio y miren las ventanas una de estas del piso 10 miren que pequeñas donde hay otras ventanas más grandes supuestamente de una ventana de esa pequeña fue que él se lanzó se lanzó y los medios miren como dicen aquí descartan indique homicidio descartan homicidio o sea los medios de una vez se adelantaron a los hechos déjenme ver otro aquí ok déjenme ver pero vieron que pequeñas las ventanas de ese edificio del lado de la cocina vamos con el pueblo señores el pueblo el pueblo el pueblo y llamadas millonarias de vengan a me gusta que está está cabrón este envego me gusta mucho diablo vamos señores por parte señores que vamos a coger llamada con todo el mundo hello aló el pueblo gato entre macuto asesinado por el gobierno puede ser pasional yo creo que sí hello aló buenas noches buenas si cuéntame se cayó señores llamen que número fue que yo di ok le digo ahora 829-526-4736 reabren el caso cancerbero y continúan las teorías no oficiales sobre su muerte vamos a que dice el pueblo vamos a que dice el pueblo señores hey hello hello hermano pon en mute donde está escuchándolo en vivo cuéntame se oye se oye mal mi hermano se escucha mal señores por favor hello hello si mi hermano como estás cuéntame dime hermano como ay dios mio escuchenme cuando vayan a llamar señores cuando escuchen mi voz por el teléfono pongan en mute automáticamente el dispositivo de donde estén escuchando estén vivo denle a me gusta denle a me gusta denle a me gusta manden este en vivo a todos los lugares habidos y por haber esta noche cancerbero diálogo me duele no poder poner el freestyle de cancerbero se escucha doble me dicen los muchachos hubo un huevo al principio de esta vaina del en vivo pues me hubiese escuchado bueno yo lo voy a poner el freestyle de aquí de aquí de la vaina del teléfono cuando lo montamos que él dice algo muy interesante que trae un ingrediente a esta discusión miren lo que él dice en el freestyle a lo último señores escuchen esto escuchen esto escuchen esto oye oye él hablaba mucho de la muerte señores en sus canciones él hizo una premonición ahí espero que me recuerden no como el de los ojos verdes él se estaba despidiendo de República Dominicana me engranojo miren su primer y único concierto él pidió varias entrevistas aquí pero la más icónica gracias a Dios fue en Alofoque Radio en esto de hip hop no mate a nadie pero soy un asesino así termina el freestyle de Cancelero en Alofoque bueno señores yo creo que no hay otra forma de despedir esta entrevista más que dándole un aplauso a Cancelero wow increíble señores increíble el pueblo vamos al pueblo señores el pueblo hello hello bueno 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 de donde llama de Santiago oye yo conocí a Cancelero personalmente cuando él vino para Santiago entonces es así mismo como dices tú él era con la chamaquita así mismo como dices tú pero pero él no era como la gente dicen que tenía problemas mentales eso es mentira él estaba muy enfocado en su mente ok cuando tú hablas que lo conociste ¿cómo lo conociste? ¿dónde lo conociste? explica yo estaba con HP estaba Cancelero y HP y estaba Mr. Perry el de Santiago y entonces no que yo voy con lo que tú estás diciendo ok gracias hermano el pueblo hello cuéntame hermano dime el pueblo habla yo sabía yo sabía una teoría que tú la la conmigo y es que si tú te decías yo sabía que en el apartamento había cámaras y la única forma que ellos podían hacer el cuerpo que no hay evidencia de cámaras es por la ventana de la cocina porque no se ve el cuerpo nada más se ve la celeta un cuerpo saliendo al menos que si se ve el balcón ahí se va a ver más gente manipulando el cuerpo en caso de que se saquen de cantidad ok tú entiendes que fue entonces un complot del gobierno no yo no iba a ir al gobierno porque yo entiendo que una música no va a deslocar un gobierno si claro que si hermano un tweet derroca un gobierno hermano si no pregúntale al boli cuando dijo que los popi no votan el boli dijo que el popi no votan y eso fue lo que hizo que la plaza de la bandera se llenara señores continúa con tu versión a ver vamos a escucharte yo diría que en ese tiempo como que no estaba tan activo lo hace eso tan influyente él era muy influyente claro que sí en Venezuela pero como que no no lo tenía tanta notariedad ok de llenar una plaza así a gran escala de que por ejemplo un golpe de estado por ejemplo en Venezuela ok gobierno autoritario exacto un gobierno autoritario fallido porque va despacado Venezuela ese es el punto yo diría que es más apasionado mi versión sería que tal vez el tipo lo encontró con la mujer ella se puso a discutir con el pana que está muerto de una puñalada el pana mató a cancerrero o algo así hubo una discusión y ella por desesperación o por el tipo tal vez se volvió loco ella no supo qué hacer y tal vez ella lo mató a él y como ella fue la única la única testigo que no hay quien le explica lo contrario ella dio su versión y se limpió ok seguimos hablando con el pueblo estoy buscando aquí cuántas puñaladas presentaba el cuerpo no he visto quién me puede aportar ese dato escríbanme por cualquier vía de cuántas puñaladas presentaba el cuerpo que eso es muy importante si Khan entró ella dijo si en la habitación había sangre en la cama había sangre cómo fue todo ese mal motret hay que ver si el apartamento permanece cerrado si no se contaminaron las pruebas eso va a ser muy difícil llegar a un punto real de los hechos por eso nos toca y nos queda a nosotros seguir armando nuestras versiones individuales aquí estoy buscando y no me dicen cuántas puñaladas cuántas fueron siete ocho son muchas siete ocho puñaladas son muchas puñaladas algo que llamó mucho la atención también es que Khan Cerbero tenía un cuerpo era un flaquito él y Carlos sí era una persona culpulenta a ver se aparece una fotografía aquí de ellos de ambos de ambos de ellos ok aquí lo estamos viendo miren esto aquí hay miren evidentemente Khan era una persona muy un flaquito y el pan era tú sabes tenía más una masa muscular más evidente que Khan Cerbero entonces ocho puñaladas y la familia dice de Khan que él no tenía las manos con toda esa sangre tú dale ocho puñaladas a una gente hermano tú te lo comiste fue a puñaladas entonces eso también trae a suspicacia esto de que Khan no 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 mató a a Carlos ni se suicidó seguimos señores con el pueblo eh ya pasa el número ya lo que ocho veintinueve cinco veintiséis cuarenta y siete treinta y seis quiero que todo el que esté aquí se detenga un segundo somos cincuenta mil hemos tenido sesenta mil y pico casi setenta mil y pico dele en a me gusta este video por favor eso le toma usted un segundo usted si tiene el celular en la mano si está en la computadora si está en una tablet si está en su televisor ahora mismo dele a me gusta ahora me gusta dele a me gusta y ahí eh ayudará a este video a llegar a más personas dele a me gusta venga dele a me gusta vamos a ver el pueblo vamos a ver el pueblo el pueblo soberano hello hello si buenas noches buenas noches cuéntame donde llama desde asua ok que saben en asua de la muerte de cancerbero bueno yo voy a comentar la teoría que yo tengo sobre su muerte ajá yo pienso que a cancerbero lo mandó a matar el gobierno de los estados unidos de los estados unidos nos fuimos para los estados unidos explícame porque cancerbero era una persona pues eh que en sus canciones daba muchos mensajes eh y pues pienso que todo fue una conspiración contra él ok se dice que en el apartamento habían tres personas no cancerbero el tipo y la testigo que es la la mujer la otra pero yo creo que a cancerbero lo mandaron a matar hubo una lucha mataron al tipo le dieron pan de puñal al tipo y a cancerbero lo golpearon y lo tiraron por esa ventana la tipa quedó viva seguramente porque estaba escondida una cosa y y en que laceraba cancerbero los intereses de estados unidos que lo mandó a matar de estados unidos según tú desde aso bueno yo considero pues por el mensaje tan fuerte tan realista que él daba en sus canciones se sabe que siempre eh muchas personas mueren de forma inexplicable personas que saben mucho personas que quieren buscarle la cura al cancer bueno gracias asoa por representar gracias que ustedes creen de esa versión señores escriban en el chat de ahí díganme esa versión que fue estados unidos diablo me escribió aquí que lo mató otro rapero vamos a ver señores el pueblo habla tema de interés eh mucho interés gracias por participar todo el mundo hello en asoa dijeron que lo mató a estados unidos hello hello señores entran 100 llamadas al tiro un segundito dime hermano bueno no estoy como te ha cambiado cuéntame cuéntame ¿dónde llamas? te llamo hermano Guayabo ¿qué dicen hermano Guayabo de la muerte de cancerbero? te voy a explicar porque yo estoy de acuerdo con la versión tuya según varios documentales que yo he leído ¿has leído o has visto? yo he leído porque uno se veía uno se veía muy de cerca del tipo porque el tipo en vez le era duro ok mira lo primero es que no concuerda lo que la versión oficial que yo he leído porque cuando lo lanzaron o sea cuando despégate un poquito el teléfono porque escuchaste heavy ¿cómo es? espera ajá con el cuerpo lanzado en la calle o sea si una persona se caiga de un edificio se caiga en posición vertical o sea estaba a una distancia como de 3 metros y medio del edificio o sea que fue con un impulso ¿que fue hubo un impulso lo lanzaron? exacto porque cuando una persona se caiga vertical hacia abajo se va cerca pero él tenía una distancia como de 3.5 metros es el promedio en ese tipo de casos 3.5 metros exacto aparte de que la ventana por donde él se tiró para poder tirar esa ventana tienes que quitar una hoja porque tengo conocimiento en ventana porque yo trabajo con eso o sea tú trabajas tú trabajas con ventana y eso te lleva también a llevar a conclusiones dale exacto esas son conclusiones hay que quitar la hoja de la ventana y en la ventana nunca se intentaron hoy aún ni en el cuchillo el cuchillo se desapareció el cuchillo nunca apareció aparte de que él tiene los pantalones me fue bajo la rodilla se le hace difícil ni se tirase listo con el punto por la ventana ok otro 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 punto de la el cuchillo no apareció entonces dijiste también el cuchillo nunca apareció yo le dije el cuchillo nunca apareció en la ventana nunca se encontraron huella de él en sus manos no había sangre cuando encontraron su cuerpo o sea si tú le haces y tú le haces por obligación tienes que tener una gota de sangre en la mano ok bueno gracias señores sí no había nada señores cuando este en vivo termine quiero en la caja de comentarios que todo el mundo escriba la teoría de que entienden o la versión que ustedes entienden que sucedió realmente con Cancelver según la evidencia que se ha podido mostrar hasta ahora seguimos tomando llamados vamos a hacer una llamadita millonaria en breve ahora para mi gente una de las personas aquí que nos siguen amaneca con cuarto en los bolsillos hello buenas hello espérense hello escucho señores que llaman 60 gente al mismo tiempo un segundito hello hello si buenas te escuchamos de donde llamas de este higüey ok que dice higüey la muerte de Cancelvero bueno mira yo no soy tan seguidora de Cancelvero pero lo que he escuchado y tengo entendido que tu crees porque si si el tipo fue que tiró a Cancelvero como es que el aparece luego con puñaladas con tantas puñaladas en su cuerpo o sea lo que yo opino es y pienso que o la tipa que estaba ahí era cómplice porque ella no tendría la fuerza para hacerlo era cómplice de alguien alguien entró y la ayudó a ella o algo o sea mataron al tipo tiraron a Cancelvero que claramente según lo que he escuchado y he leído a él lo tiraron o sea a él lo lanzaron por la ventana es como tú dices habiendo tantas ventanas grandes y el impulso que él tiene que tomar para caer donde cayó es que alguien lo lance no el tirarse solo ok gracias señor Reyes sigan llamando viene llamada millonaria denle a me gusta todo el que está ahí saque un momentico un momentico de su tiempo le den a me gusta cuánta gente ha escrito aquí uff mucha gente ha escrito aquí mucha gente ha escrito aquí mucha gente ha escrito de interés nacional e internacional este tema de Cancelvero así que continúe llamando denle a me gusta cabrones dicen que en venezuela supuestamente la versión más creíble es la que dio la joven génesis que llamó yo mandé con la mía hello hello dime pon el teléfono la transmisión dime desde capotillo porque el barrio que dice mi barrio capotillo de la muerte en Cancelvero de la muerte en Cancelvero porque para mí eso estaba que claro porque ello hay mucha evidencia primera evidencia es que por la ventana supuestamente que él se lanzó es de esta ventana que son como persianas pero de cristal y para una persona perdón cuando dicen que te tiró la persiana no te abandró de lo primero y una persona que está luchando con otra tomarse el tiempo de tornillar esa persiana es algo como que no cae en la lógica también donde encontraron el cuerpo era como muy distante para una persona lanzar que tenía que con mucho impulso luego 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 no mostraron el cuerpo que el cuerpo tenía como el impacto para una persona que es desde un décimo pinso tiene que romperse el cráneo o algo así el cuerpo no tenía ese impacto el cuchillo se desapareció la cámara esta noche no estaban grabando el dueño del edificio el papá de la mujer que estaba en el edificio entonces como que hay muchas cosas que daban a favor para que la mujer o la familia de la mujer que estaba ahí esta noche con ellos se quiera presa por eso se dice que el gobierno fue que se metió la mano ahí y cerró el caso y investigaron bien y hay muchas cosas que dan para que la mujer se presta y la familia de la mujer que son los mismos dueños del edificio gracias manito miren me enviaron algo aquí interesantísimo voy a ver si puedo colocarlo aquí en de twitter un hilo de un usuario de twitter me mandaron me lo mandaron por aquí por déjeme ver si déjeme ver si lo dejan se llama Iván Iván L ok ah miren va a ser interesantísimo esto Iván R L 22 1 4 y este si 11 5 36 ok miren esto esto es esto es interesante miren esto miren que interesante vamos a leer esto señores mirenme vamos para acá déjenme ok gente vamos vámonos con esto mirenme me enviaron esto vía vía instagram que ve este hilo miren esto aquí dice el usuario que es inspector de la extinta policía metropolitana de Caracas Iván R Lucas dice aquí hoy se cumplen ocho años de la de los asesinatos de los asesinatos de Carlos Mornal y Tyron González no cabe duda de que se trata de homicidio con simulación de suicidio la gran pregunta sigue siendo quiénes fueron y por qué aquí le va la respuesta el tipo hizo un hilo déjame ver para quienes no me conocen mierda maldita sea el tipo no supo escribir el hilo no supo escribir el fucking hilo el tipo ok ya lo vi ya lo vi ya lo vi para entender el contexto dice aquí explico Carlos Mornal era reciente productor musical de Cannes no tenía buenas relaciones con su cuñado lo que me dijo ahorita Helen si este era dueño de la productora de eventos pero y el 2 ok el Moldal no era del agrado de su cuñado y el 3 dicho habló del préstamo el tipo tiene un lío aquí en Twitter pero aquí mira donde muestra wow acá quien consigue el número de ese tipo para entrevistarlo consígame el número señores para entrevistarlo para que pueda contar el hilo de una manera interesante yo lo voy a escribir ahora pero él estaba en el lugar de los hechos aquí parece que él que él bregaba con la policía que se yo que fue lo que dijo esto aquí para que no conocen Guillermo ok ven aquí está el hermano de la jeva dice él el hermano de Natalia es el criminal que asesinó a Carlos Moldales y participó en la golpiza y asesinato de Cancelbero él supuestamente es el culpable vamos detrás de esta teoría vamos a tratar de comunicarnos con Iván Lucas quien pueda conseguir información de él whatsapp o algo para nosotros entrevistarlo él supuestamente fue inspector de la extinta policía metropolitana de Caracas ¿qué pasó con la policía? la quitaron señores fue pero él corrobó un poco la versión que dijo Genesis la versión que dijo Genesis nada vamos con la llamada millonaria vengan vamos vamos para allá vamos a esto hello hello sí dímelo motea motea el en vivo please ¿cómo? motea el en vivo te lo moteo ok sí dime hello hello no ok sí sí te escucho señores hello te oigo hello hello dímelo cuéntame hermano yo pienso que es todo lo que tú dices hello sí yo pienso que es todo lo que tú dices que eso no pudo ser así como lo quiere poner la justicia aquí estoy viendo otro hilo que publicó un usuario de twitter que ya por nombre myvel con doble underscore n donde cuenta la versión de Genesis que hablo ahorita un poco más detallada sí escúseme un poco más detallada y muestra hasta fotografías de Khan con Natalia y el el esposo aquí están los tres juntos tiene autofoco esta vaina señores o sea había una relación de amistad ahí están los tres ella coloca un hilo interesantísimo diablo este hilo sí está duro vamos vamos para este hilo señores espérense vamos para este hilo este está duro el del policía está bacano me encantaría comunicarme con él señores pero miren este hilo este sí myvel dice n gracias Jairo comenta por este hilo mire él me me mandó de cuándo esta vaina 2022 ok ok miren esto déjenme ver déjenme ver quién es ella ella es cirujano ella es cirujano tiene una cuenta desde el año 2009 o sea no un box o sea no una cuenta reciente pero sí aquí habla de contarle un crimen que involucra a dos artistas importantes de Solano ministerio que encierra cancelvero y carlos déjenme ver si es un hilo maldita sea señores por la página tengo que buscar el hilo pero si ella muestra la ventana toda la vaina déjame mandarme este hilo espérate al correo señores que muestra la supuesta ventana y un par de cositas que arrojarían un poco más de de luz en torno a este a este caso señores mandamelo Jairo comenta gracias por el aporte señores denle a me gusta denle a me gusta que está duro esto va pues ya espérense estos en vivo son orgánicos eh son orgánicos ya que me llegue el correo ok ya me llegó pan no es que no me sale no sale no sale el los hilos no salen si 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 no estoy con una cuenta voy a tener que bajar twitter aquí porque aquí eh los hilos no salen los hilos si no hay si no tiene si no hay una cuenta no salen los hilos porque miren un ejemplo la supuesta ventana de donde se lanzó can voy a bajar x o twitter para 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 la la pc pero el hilo está en el usuario de my con y vel doble l under core o sea rayita abajo n n ella tiene un hilo interesantísimo en torno a esto vámonos vámonos con la llamada millonaria señores para cumplir con 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 nuestra gente hello 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 dime mutea mutea cuéntame dime donde llama de los guaricanos que dicen los guaricanos de la muerte de cancelerio bueno yo tenía la 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 yo mantengo la apasional pero esta cuestión de estos hilos que han enviado ahora con mucha información y un policía hablando la vaina se pone más cabra entonces se pone mucho más cabra llamen señores vámonos con la llamada millonaria vengan de no me gusta el número es para que no digan que yo no paso el número 829 829 526 4736 llamen corillo hello mutea hello si te escucho si si Santiago yo estoy de acuerdo con lo que tu dices la pasional me parece a mi más real ok porque porque es que como que esa trama como que está demasiado oscura como o sea si tu quieres salir de una gente hay muchísimas formas de hacerlo como para armar este muñeco así se desaparece una gente y va en Venezuela un régimen totalitario exactamente o sea como que yo entiendo que para tu tienes algún problema con alguien como armar algo como que para hacerlo quedar como asesino que se suicidó que es un loco como que no como que no me cuadra hay que armar como mucho muchas vainas juntas no demasiado demasiado o sea era más o sea si es algo de que el gobierno o algo de que el hermano de ella tenía un problema con ese hombre o sea como que no lo hubieran puesto así y esa desaparición de esa mujer da mucho más que pensar todavía y el hermano de ella estará en Venezuela hay que ver ok hay que ver porque entonces que tanto poder tener el hermano de ella sobre su hermana que ella se va y se desaparece del mundo y él se queda como en un torontontón no es que no es que no es que no es que eso no cuadra eso no cuadra dame tu cuenta ven llamada millonaria ay espérate ahora mismo de reserva si la cuenta mía es dámela señores llamada millonaria si quieren otra más denle a me gusta ahora mismo aquí y quiero mucho comentario la cuenta es 960 si 63 si 75 si 209 ok te digo ahora mismo el nombre tuyo para confirmar esto orgánico señores orgánico tú eres Karina Minino Karina Minino esa misma el 10 apellido Minino la vida entera hasta que me muera mi amor revisa tu internet banquist que ya tú tienes cuarto amanece con cuarto mi amor gracias le digo ahora espérate nos canta Victoria espérate ahora sí señores transferencia llamada millonaria bendiciones gracias denle a me gusta denle a me gusta comenten hagan sus versiones señores de lo que sucedió con un cancerbero en la caja de comentarios luego de que estén vivo terminen terminen este en vivo que le demos off gracias este lunes 9 de la noche estamos en vivo de nuevo 21 de noviembre Earth Garden Madison Square Garden Tiki Master ser parte de la historia a lo foco en el Garden la dominicanidad los latinos todo el mundo a celebrar con a lo foco que es su primer evento y tenía que ser en New York el Garden el teatro todo el mundo